Esta es una explicación de cómo vamos a registrar los casos de afectación cardíaca por coronavirus, el registro cardio COVID-19, un proyecto de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología. No hace falta mucha introducción, todos tenemos un interés enorme en esta enfermedad que nos ha afectado estos meses de marzo y abril especialmente. Simplemente solo comentar que poniendo las palabras cardio y COVID en PubMed solo de momento se registran 16 entradas. Esta mañana una carta en el New England revela el desenlace de casos de pacientes con elevación del ST con COVID-19 en el estado de Nueva York. Solamente 50 casos, una carta en el New England. Lo que nosotros hemos pensado es en un estudio descriptivo, multicéntrico, ambispectivo. La intención es recoger 90 días, entre el 1 de marzo y el 30 de mayo, pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Tras revisar la historia clínica, volcaríamos los datos en una base específica diseñada por el equipo de P-Investiga. Voy a dejar el enlace en la descripción. Es necesario tener el consentimiento verbal en la historia clínica recogido. El estudio fue aprobado esta semana por el Comité de Ética de Ramón y Cajal. Tenemos que solicitar esta semana la clasificación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los criterios de inclusión son pacientes fuera de la edad pediátrica, ingresados con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 confirmado, y con alguno de los siguientes aspectos. Un diagnóstico o sospecha de miocarditis, mediante elevación de troponina al menos, un valor de referencia por encima de lo normal, sin evidencia de isquemia aguda, y al menos un criterio clínico o de imagen sugestivo de miocarditis. El segundo apartado es el de infarto de miocardio tipo 1, elevación o disminución de troponina con al menos un valor por encima del presente y el 99. En nuestro caso hemos definido este, ¿no? De 0 a 1 nanogramos por mililitro. Nosotros contamos con las unidades nanogramos por mililitro. Atención a los que tenéis en nanogramos por litro, picogramos por mililitro. Al menos un criterio, que es la clínica de isquemia miocardica, alteraciones electrocardiográficas, alteración contra actividad en técnica de imagen o detección de trombo en la coronaria, en la geografía o en autopsia. Estos criterios están basados en la definición universal del infarto de miocardio. Y el tercer apartado es el tacosubo. Sería la alteración electrocardiográfica o técnica de imagen sugestiva de tacosubo, la ausencia de una lesión trombótica aguda en la coronariografía y la recuperación posterior de la función ventricular por técnica de imagen. Objetivo es describir la prevalencia de las complicaciones cardiovasculares, en concreto digamos las miocárdicas, como la miocarditis, infarto de miocardio o miocardiopatía de estrés, en relación a la infección por SARS-CoV-2. Hemos pensado en incluir también algún otro aspecto, como las arritmias, pero sería muy complicado recoger todas las fibrilaciones auriculares que hemos observado y otras arritmias en este contexto de neumonías. Y como objetivos secundarios, conocer los factores asociados al desarrollo de dichas complicaciones y explorar el pronóstico a corto y medio plazo de los pacientes que desarrollen complicación cardiovascular secundaria al COVID. Esta es la base de datos que vamos a utilizar para este registro. Tenéis que teclear en vuestro navegador p-investiga.com Sale en esta pantalla la página de inicio. Aquí se colocan los datos de acceso rápido con el email, con la contraseña de personal y la clave del proyecto que se os habrá enviado por email de forma personalizada. Directamente en el registro, CardioCOVID-19, que podéis buscar pacientes o añadir pacientes nuevos. Voy a utilizar el paciente 1 de prueba para mostraros los datos, tal y como se ven. En la primera página está el número del hospital, el identificador único por paciente, que tenéis que grabar en vuestra base de datos aparte. Los criterios de inclusión y el apartado de afectación miocárdica, cuál de ellas es el caso en concreto, se puede elegir entre la miocarditis, el infarto tipo 1 y la miocardipatía de estrés. Según se elija, los grupos de variables, las tablas, varían en el aspecto específico de cada enfermedad. Así que, por ejemplo, si señalamos infarto tipo 1, el grupo de variables es la específica para el síndrome coronario. Si señalamos miocarditis, esto es más específico para el apartado de miocarditis. Hay una información al alta y una información de 6 meses y 12 meses, además de una carpeta de estado vital y de eventos en relación al seguimiento tanto a 6 meses como a 12 meses, como se desee colocar. Aquí es donde se insertan las fechas. Pues agradecer a Emilio Paredes y el grupo EP Investiga el magnífico trabajo que han hecho con esa base de datos de forma altruista y tan rápido, en menos de un fin de semana, no tenían hecho. Es muy importante conocer todos los casos registrados en el hospital en este periodo de tiempo para hacer una estimación de la prevalencia y de la incidencia. En nuestro hospital, en Ramón y Cajal, hemos instalado una alerta por e-mail. Siempre que sale un resultado anormal de troponina por encima de 0,1, recibimos un e-mail, una cuenta creada para este objetivo, y ahí podemos examinar la historia clínica para ver si es daño miocardico mínimo en relación a una infección generalizada o si tiene algún aspecto que configure los criterios de inclusión. Contamos con al menos un investigador en cada centro, con un comité científico, con un centro coordinador y un comité de adjudicación de eventos independiente del investigador, porque en esta epidemia uno de los aspectos es que ha sido muy difícil llevar a cabo las técnicas diagnósticas, incluido la coronariografía, que en otras situaciones hubiésemos utilizado. Así que es deseable que enviéis las historias clínicas, los informes de alta, los informes de eco, los informes de resonancia, se los hubiera, los informes de caraterismo, anonimizados. Por favor, no rompamos las reglas para poder adjudicar de una forma independiente los eventos. Muchas gracias.